soy docente licenciada en filosofía y letras bueno me gradué aquí en pasto en mi país llamado colombia estoy viviendo actualmente en holanda un país muy pequeñito al norte de europa a ver mi experiencia en laboral allá pues ha sido no digamos no de una manera tan fácil no para ingresar allá digamos que la experiencia laboral en cuanto a la docencia se refiere me ha costado un poquito de trabajo la verdad pero he logrado vincularme en el colegio bataf liceo que es un colegio digamos de secundaria con niños adolescentes y mi tarea ya es dictar español el módulo de español para ellos una experiencia pues obviamente muy gratificante y que obviamente pues digamos que en estos países hacen uso de todos los digamos de todos los aparatos como creo que alguna vez los comenté con ustedes hacen uso de computadores de todos los medios y digamos tecnológicos existentes y mi experiencia ha sido muy enriquecedora ya porque me doy cuenta que ya obviamente a diferencia de nosotros la educación es distinta se diferencia por la utilización de tecnología si podemos decirlo pues avanzada en cuanto se refiere a la producción de las clases ya no se hace uso por ejemplo del tablero se hace uso de la pantalla gigante se hace uso del computador todos los profesores tenemos nuestros computadores de hecho el computador nos entrega el colegio para elaborar nuestros trabajos y desarrollar nuestra temática ahí era donde yo me sentía un poquito varada porque bueno si bien yo también incursioné e hice mi experiencia laboral aquí en colombia en el colegio san josé pelemitas es una diferencia bastante grande no porque acá pues la educación es buena no puedo decir que no es en ese sentido en el sistema educativo colombiano y holandés tiene bastante de similitud la gran diferencia pues es la tecnología como lo que lo acabé de mencionar acá mis clases las hacía obviamente en con lo normal el tablero el marcador en cambio que ya me encontré pues con esto nuevo no con la pantalla gigante con el computador y proyecto de sus clases tienen el tablero hacemos el uso del tablero con el marcador pero la verdad es un algo casi que nada muy pequeñito como para defenderse o hacer un una pequeña explicación y pasaba que yo si bien sabía de programas como camba o como powerpoint conocía muy poquito había escuchado el camba pero jamás había hecho uso de esta herramienta un día cualquiera me dice me dice mi sobrino de luís guillermo me envía el link de que parques soft estaba ofreciendo pues un curso gratis sobre herramientas para docentes no dudé nunca en aprovechar la oportunidad y ingresar obviamente al curso para enriquecer mi conocimiento para ampliar la metodología de enseñanza estando en un país donde todas las clases son prácticamente proyectadas y prácticamente haciendo uso de todos los medios tecnológicos entonces uno se siente como un poquito así como impotente no al no poder realizar lo que uno hizo imaginación quisiera realizar y en cuanto a las clases y por supuesto desde el primer día que ingresé a la clase y me di cuenta que era pues eh el uso de estas herramientas como camba uff la verdad sentí un olivio dije dios ya no voy a sentir en esa impotencia ya voy a tener muchas más herramientas para poder eh enriquecer la clase hacerla más dinámica más eh didáctica con los chicos porque allá son así y todo se aprende con los medios con lo que se tiene con eh con las herramientas que más facilidad den para el aprendizaje entonces la verdad me sentí eh muy muy agradecida con con la profesora Viviana porque pues gracias a ella ya y gracias a Parque Soft ya tengo más luces ya tengo más conocimiento de las herramientas que que necesito para poder editar mis clases allá y ha sido una experiencia muy linda mi trabajo allá ya los chicos ya no quieren o se aburren se aburren en una clase si uno solamente va a hablar 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 o hacer el uso o solo del tablero se aburren muchísimo porque ellos ya son dados más a los aparatos ¿no? entonces eh allá mucho más allá mucho más porque todas las clases son así de hecho a mí me llamó eso muchísimo la atención cuando llegué a dar mi primera lección eh que los chicos pues manejan esto y esperan que sus clases sean proyectadas y que su clase sea a través del computador y también asistí a una clase de de primaria y a una clase de biología con una profesora holandesa y niños que estaban como eh que estaban como eh 20 niños en el salón y cada niño tiene su computador y cada niño hace su clase así el estilo de de lo que aprendimos nosotros eh en cuanto a a a la eh eh interacción digamos de de un programa que uno genera una clase o de un planteamiento de una clase en canva por ejemplo y uno proyecta esa esa clase y el profesor está en su computador y los chicos están en detrás de de su computador siguiendo su 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 clase entonces están respondiendo estar interactuando entre ellos entre los compañeros entre el profesor entre todos y entonces es una clase bastante interesante bastante dinámica y también observé que los chicos aprenden muchísimo más mucho más y no se aburren ya no se aburren los chicos interactúan y y es como un juego ¿no? ¿no? aprender jugando lo que los chicos aprenden es mi conclusión que que inclusive aquí cuando tenía experiencia de docente aprendí que los chicos aprenden más cuando se les cuenta historias y cuando se les enseña jugando jugando pues entre comillas ¿no? eh haciendo como de la clase algo más interesante algo más dinámico porque pues ya digamos que las clases tradicionales que del tablero la tiza pues eso obviamente ya está mandado a recoger entonces lastimosamente aquí digamos que en nuestro país amo mi país amo mucho de hecho si yo pudiera regresar aquí a trabajar vendría felizmente pero me da tristeza saber que pues si falta ¿no? falta eso de que de esas herramientas de esa ayuda de de del computador del uso inclusive del celular aquí a que a veces cometemos el error de que les comisamos los celulares ¿no? a los docentes que no pero es porque no todavía no hay esa cultura de los niños de decirle mire utilice el celular no para jugar en hacer otro tipo de juegos eh sino eh juegue aprendiendo ¿no? haga uso de su herramienta del del teléfono para consultar eh alguna 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 o enriquecer la clase el momento que estoy aprendiendo o por ejemplo por ejemplo en en mi caso en en humanidades en humanidades en lengua castellana entonces si yo no sé un sinónimo o un antónimo en la palabra pues entonces recurro a a Google ¿no? recurro a Google que me da las herramientas y me da la explicación necesaria también y es como una ayuda extra ¿no? y ahí ayudarse el profesor los estudiantes y aprender en ese dinamismo ¿no? que enriquece más la obviamente el aprendizaje la verdad me enganche me enganche muy fácil ¿no? me enganche muy fácil a pesar de que bueno eh parecía que yo eh a veces sentía que me adelantaba un poquito pero pero pues entiendo porque eh digamos yo vengo o estoy trabajando en una parte donde ya es eh común y corriente utilizar las herramientas de de los aparatos ¿no? de 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 los sistemas pero acá pues yo entiendo que como nosotros como docentes solamente hacemos el uso del marcador y el tablero entonces siempre se dificulta un poquito en la familiarización ¿no? en la práctica es la que nos forma realmente entonces si yo me me mi trabajo es únicamente en un computador voy a tener más agilidad más rapidez para poder aprender inclusive para realizar mis clases pero mi experiencia en Canva la verdad fue bastante interesante porque aprendí muchísimo a pesar de que yo estaba ya en un estoy eh o trabajo en un lugar donde se hace uso de las herramientas pues como le decía anteriormente me sentía bloqueada porque yo quería hacer maravillas pero no sabía por dónde empezar ni por dónde agarrar o bueno yo he visto estos programas o visto gente que hace esto pero ¿cómo lo hacen? entonces ahora yo ya lo sé sé que hay muchos eh digamos muchos programas que le facilitan a uno y y y y le permiten hacer sus clases de una mejor manera ¿no? de una manera más dinámica y más fácil inclusive porque yo me complicaba yo siempre como solo manejaba PowerPoint entonces yo solamente me daba a a a realizar mis clases por ese por ese medio pero a veces yo decía no ya está aburrido ya todo lo mismo no hay como más y eh más eh dinámica o más divertida ¿no? más interesante para los chicos inclusive para uno como como profesor entonces pues eso me dio la facilidad a Canva y sus enseñanzas y y lo que ParqueSoft eh ha ofrecido y que mejor de manera gratis porque a veces el presupuesto no alcanza ¿no? entonces eh de verdad que agradecidos porque es una iniciativa de ParqueSoft eh de de todos ustedes una iniciativa de verdad eh muy 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 importante y muy enriquecedora para nosotros los dos docentes y que debemos aprovechar ¿no? debemos aprovechar ¿no? debemos aprovechar y y y esto pues pues obviamente nos va a permitir eh incursionar mucho más allá dentro de nuestra enseñanza de nuestro trabajo porque pues eh uno digamos el mundo es un un constante aprendizaje ¿no? no debemos estancarnos con lo que se aprende en las aulas de la universidad digamos que el aprendizaje se hace más en la práctica y como lo lo dije anteriormente la tecnología está en un constante cambio ¿no? ¿no? la vida ¿no? y qué mejor que 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 la vida tecnológica ¿no? eh hoy aprendí Canva hoy aprendí esto pero mañana o en unos meses después en unos años más tarde tendré que aprender otras cosas más avanzadas entonces tenemos que estar al día tenemos que estar eh eh y al tanto de cuáles son los cambios para poder estar aprendiendo y sí me gustaría muchísimo por supuesto en cuanto yo mire que mire que parque soft o o o algo otro medio me ofrezca a mí un aprendizaje claro está lo voy a hacer y lo quiero hacer porque ahí está ¿no? el formarse uno como como mejor profesor o mejor docente para que nuestros estudiantes aprendan y aprendamos nosotros porque no solamente son los nuestros eh chicos eh nuestros alumnos los que van a aprender de nosotros nosotros también tenemos que formarnos bajo el bajo el mismo nivel podría decirlo yo en el sentido eh de de conocimiento ¿no? entonces ellos aprenden de uno nosotros también tenemos que aprender porque los chicos ahora para mí o como todo el mundo lo dice coloquialmente ellos nacen sabiendo ya manejando mejor que uno un aparato ¿no? un computador un celular una tablet un eh bueno todos estos aparatos eh ellos lo manejan a la perfección uno no puede quedarse atrás bueno bueno para mí la verdad todas fueron demasiadamente importantes todas las dinámicas todo el aprendizaje todo lo que alcance a aprender eh pues lástima que que sí que el curso sea eh digamos este tan corto ¿no? eh quizá hubiésemos aprendido muchísimo más pero creo que fue suficiente y demasiado enriquecedor para mí todos eh o sea no tengo no puedo decir el hijo este porque sé que de todos voy a a tener que hacer uso de todo lo que aprendimos de todo lo que aprendimos y me gusta me gusta mucho todo la verdad es mi experiencia perdonar personal ¿no? bajo 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 esta experiencia siento que todo me me enriqueció demasiado en el país donde vivo mi meta ahorita en este momento es eh estoy dando mis pequeños pininos allá estoy iniciando eh eh como profesora de de español pero mi meta es incursionar de pronto en los mío ¿no? mío ¿no? y mi profesión ¿no? y mi profesión pues es en la filosofía y mis letras eh de pronto incursionar en el en el área de filosofía un reto demasiado grande porque tengo que primero dominar el idioma mi idioma holandés está entre el el B1 y el B2 eh que todavía no es lo suficiente para poder dictar clases de filosofía por ese motivo estoy incursionando abriéndome digamos las puertas allá en el módulo de español que obviamente es mi lengua natal y como docente obviamente lo puedo ejercer entonces mi primera meta en este instante es superar en el idioma llegar al B2 y posteriormente irme incursionando y abriendo puertas para eh ejercer en en el área de la de filosofía de lo contrario pues también mi meta es posteriormente obviamente perfeccionar más en las TIC en lo que se exige hoy en día en el mundo de la tecnología para poder pues hacer de mis clases eh lo más eh comprensibles y lo más dinámicas posible para no caer en el digamos en el docente tradicional y en las clases pues muy planas y si se me permite decir en las clases aburridas ¿no? sino tener la posibilidad de hacer el dinamismo a través de todos los programas que pueden ofrecer eh el mundo del de sistemático que aprovechemos todo todos los cursos que como parques soft y todas las empresas puedan ofrecernos ¿no? que puedan ofrecernos ¿no? que puedan ofrecernos y que si podemos hacernos un curso extra en cuanto a TIC se refiere pues que lo hagamos en cuanto a los programas que puedan surgir más adelante ¿no? que estemos al tanto que estemos eh eh escudeando siempre lo 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 nuevo lo novedoso que esté saliendo para nosotros los docentes y no solamente para ejercer en el campo digamos de la docencia como tal sino porque hoy en día todo funciona ¿no? entonces mi consejo es ese invitarles a todos los docentes eh de acá de mi amado país de mi amada tierra que no nos quedemos que no nos conformemos simplemente con 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 lo que aprendimos en las aulas en la universidad ¿no? sino que yo sé que muchos yo respeto mucho a mis colegas porque hay muchísimos que me merecen respeto que saben mucho mucho muchísimo pero que les lastimosamente no se nos da las herramientas suficientes ni la preparación que necesitamos constantemente ¿no? no 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 es suficiente con haber aprendido lo que aprendimos en la universidad sino que esto es la vida va evolucionando y a medida que va evolucionando necesitamos aprender y no nos damos cuenta cada vez que nos damos cuenta cada vez que los programas en sistemas eh digamos hasta no sé que ¿cómo puedo decir? bueno no 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 sé mucho de 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 palabras tecnológicas en cuanto a la imagínese estoy por ahí varada ¿no? no de la de del no sé de de del desarrollo que tienen los sistemas y de los nuevos programas que surgen y las nuevas cosas y herramientas que nos dan para el diario vivir no solamente para los docentes para este mundo o sea yo pienso que en un futuro estamos en un futuro estamos en eso muy atrasados o sea ya ya se maneja ya todo es a través del computador y uno lo hace ahí y todo tiene que hacerlo o sea usted no va allá donde vivo usted no tiene que ir ni a una oficina a ningún lado a preguntar nada todo se lo dan a través del computador haga ahí pague ahí revise ahí aprenda ahí estudia ahí dicte su clase en el computador y todo es a través de los sistemas entonces no podemos pararnos y si 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 mi país y si una entidad como la de ustedes que de verdad ya lleva bastantes años y que es una entidad muy seria donde se aprende y donde da herramientas eh muchísimas para enriquecer nuestro conocimiento pues aprovecharlas ¿no? y y yo lo voy a tratar de hacer eh al al cien por ciento de aprovechar eh parques soft o lo que me ofrezca lo que haya para incursionar en el mundo del aprendizaje porque porque hoy en día todo ya se eh funciona a través de 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 los sistemas ¡Gracias!